bienvenidos a un nuevo vídeo y si el caso de melisa paredes y rodrigo cuba sí que tiene pendientes a más de uno pues desde el ampay de melisa con el popular activador antony aranda las cosas no han surgido para nada bien para paredes y las cosas se complicaron aún más para melisa y rodrigo cuba desde la filtración de un polémico audio espabílate que es urgente y no estoy bromeando y es algo muy serio estoy afuera de la comisaría a punto de denunciarte porque mía me ha dicho que tú que tú le has hecho algo en su baja y con un palo no no jamás en la vida y algo así no entiendo ven con tu abogada para que tú mismo veas el vídeo y por eso te estoy llamando ya te dije porque si me importara si no me importara ni mía ni siquiera te llamaría a ti y actuaría bajo lo que yo pienso supuestamente a esto de un momento a otro antoni aranda simplemente desapareció hasta de las redes sociales lo cual es algo bastante inusual en el bailarín pues solía lucirse a diario en sus redes al lado de melisa las especulaciones a esta ausencia no se hicieron esperar y una de ellas y la más razonable para muchos es que antoni teme ser involucrado en las investigaciones de la hija de melisa pues si bien es cierto el popular activador ha compartido de cerca con la pequeña durante algunos meses la actitud de desaparecer hasta de sus redes sociales sí que ha dejado mucho que desear pues si bien es cierto este tema es mucho más que complicado que sin duda alguna antoni aranda no querrá verse involucrado y tú qué opinas crees que la verdadera razón por la que antoni desapareció hasta de las redes sociales se deba a que no quiera verse envuelto en el tema de la hija de melisa paredes o que su ausencia en las redes se trate de otra razón bueno llevamos casi tres meses de relación y creo que ya es hora de anunciarles que tenemos un hijito déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y cosi